Como ayer le informamos, fue localizado sano y salvo el doctor Porfirio Lima Cervantes, quien era el candidato a la presidencia municipal de Acajete por el Partido Verde Ecologista. Sí, en el momento, desde su desaparición el sábado por la noche, se habló de su secuestro. Y esa es la idea que prevaleció sábado por la noche, domingo, todo el día y durante todo el lunes. Es, pero ¿qué cree? Al parecer este hombre fingió su secuestro para bajarse de la contienda electoral. El aspirante se había registrado en un hotel de Querétaro con otro nombre desde el sábado en horas de la noche, ya muy tarde. Y finalmente, ayer, ayer por la mañana, salió por su propio pie. Ello quedó evidenciado en las cámaras de seguridad del hotel donde se hospedaba. La Fiscalía de Querétaro dio aviso a la de Puebla, quien envió a agentes ministeriales y a personal técnico, a quienes declaró en viva voz que no fue víctima de ningún secuestro y que simplemente él tomó la decisión de irse a guardar unas horas, unos días a este hotel de Querétaro sobre este falso secuestro. Hoy habló el dirigente estatal del Partido Verde, Jimmy Natale. Señaló que tanto él como su partido reprueban, condenan estos actos, por lo que pedirán a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias. Además, informaron que aunque falten solo cuatro días para la elección, ya presentaron al Instituto Electoral del Estado una solicitud de sustitución de candidato para que su partido siga contendiendo por ese municipio. Será el Instituto quien resuelva, pues esta misma tarde, esa solicitud, ya que cualquier cambio de candidato tiene que resolverse hoy antes de la medianoche. Lo reprobamos contundentemente y les pedimos una disculpa a la gente que vive ahí, a los ciudadanos de Acajete. Le pedimos al Instituto que por este tema tan relevante, de forma extraordinaria, nos permitan hacer el cambio, porque este señor no es digno de portar los colores de esta institución tan grande que es el Partido Verde. No representa al Partido Verde, no representa sus estatutos, su forma de hacer política y lo único que buscó es un beneficio personal que solo él sabrá por qué lo hizo. Yo sigo creyendo que públicamente el hombre tiene que explicar que lo llevó a tomar esa decisión, a decirse secuestrado o a que su familia dijera que estaba secuestrado. Si lo único que quería era bajarse de la contienda, públicamente hubiera dicho, oigan, esto no me gustó, no voy con ello. Así es que hasta aquí, fin de la historia y no armar todo este entramado que sí vino a generar, sin duda, para mucha gente del municipio, para el partido político, para las propias autoridades, momentos de su sobra pensando que un candidato había sido secuestrado.